para boludo como no vamos a ver quien te hace el coro por acá chavisito ay Marta lleva ya por nombre vergara para fallido y el que me quiere lo quiero y el que me olvida lo olvido ay oiga 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 ay en el fondo de la mar suspiramos un besecito y el suspiro me decía Amores, no dame un besito Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, déjame, sirví a quererte Y no gritas como loca Y si yo me moría por ti Tú te mueres por otra Ay, ay, ay 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 Ay, ay 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 Oye, ¿más bien?